En este vídeo te traemos un nuevo Launchpad de la mano de Binance, llevamos prácticamente dos años participando en todos y cada uno de ellos. La verdad, hemos tenido recompensas muy interesantes en todas las criptomonedas que han sido lanzadas en Binance, así que en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo participar, así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Y bien, para poder participar en el Launchpad de Binance vas a necesitar tener una cuenta, si no tienes una, como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, es súper simple, te va a llevar menos de 5 minutos, pero si tienes dudas te dejamos por aquí arriba un vídeo en el cual está todo explicado paso a paso. Una vez tengas tu cuenta creada en Binance, a continuación para acceder a la opción de Launchpad es muy sencillo, en el menú superior en la pestaña de Earn pasamos el ratón por encima y aquí tenemos la opción de Launchpad. En esta opción podemos ver el que está activo actualmente, es el que vamos a participar, el de Open Campus, pero también podemos ver los anteriores en los cuales, como te decía al inicio del vídeo, hemos estado participando prácticamente en todos desde hace dos años y en todos ellos hemos tenido una rentabilidad muy muy buena. Sinceramente los Launchpad son una opción muy interesante para incrementar nuestro portfolio o incrementar nuestras ganancias de forma relativamente muy fácil y bastante segura. Básicamente, si no sabes qué es un Launchpad, simplemente es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado. Los Exchange utilizan esta herramienta financiera, los Launchpad, para potenciar estos nuevos proyectos, dando así una opción a los usuarios para llevarse estos tokens en su fase inicial de venta. Bien, aquí tenemos el de Open Campus, vamos a clicar en esta opción para mostrar toda la información. Y bien, el proyecto como hemos indicado se llama Open Campus, aquí podemos encontrar toda la información oficial, como su página web, white paper, etcétera, ¿vale? Tenemos mucha información. Realmente no voy a profundizar en el proyecto en sí, sino más bien en el Launchpad, pero si te gustaría que hiciéramos un review sobre Open Campus, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Así que bien, este Launchpad, el tipo de Launchpad es de suscripción, prácticamente todos los que hemos participado en Binance han sido de este modo, pero lo vamos a repasar nuevamente, aunque es muy simple. El precio de venta del token será de 5 céntimos, aquí tenemos el total de tokens que se van a lanzar y la inversión mínima para poder participar en el Launchpad va a ser de 0.1 BNB. El hardcap máximo por usuario es de 15.000 dólares para cada uno de nosotros. Bien, aquí abajo tenemos los cuatro periodos de participación. Actualmente nos encontramos en el primero de ellos, que básicamente es el cálculo del BNB que tengamos en nuestro balance. Podemos participar teniendo este BNB en diferentes billeteras. Por ejemplo, en mi caso tengo 1.05 BNB que actualmente están en la opción del Launchpool y me están generando otra criptomoneda. De hecho, hicimos un vídeo al respecto, te lo voy a dejar por aquí arriba porque todavía puedes aprovecharlo y llevarte esta criptomoneda totalmente gratis con tus BNBs por hacer staking. De hecho, aquí tenemos la información del holding de BNB. Si clicamos en esta pequeña opción de reglas de cálculo, nos va a mostrar directamente todas las billeteras en las cuales sí debemos tener el BNB para que esté contabilizando este promedio y de esta forma nos asignen los tokens de este proyecto de Campus. Aquí tenemos todas las billeteras como por ejemplo balance en Spot, balance de Margin, también tenemos balance Crypto Loans, subcuentas, simple Earn, BNB Valute, también tenemos fondos de Binance, balance de cuenta del Launchpool, es aquí donde tengo actualmente mi BNB y está contabilizando, me está generando esta criptomoneda y además también puedo participar en el Launchpad. En la parte inferior también tenemos notas y reglas sobre este lanzamiento, este Launchpad para que lo puedas leer todo en mayor profundidad. Tal y como hemos dicho, actualmente nos encontramos en el periodo de cálculo, van a ir promediando el BNB que tengamos en nuestro balance, en todas las billeteras que te acabamos de mostrar y este periodo va desde el día 23 hasta el próximo día 28, que empieza el periodo de suscripción. Básicamente tendremos que darle a un pequeño botón para suscribirnos. El mismo día tendremos el periodo de cálculo y la distribución final del token. Durante el periodo número 3 y 4 van a calcular el promedio que hemos tenido durante todos estos días para asignarnos la cantidad correspondiente de tokens EDU. Se llaman EDU los tokens del proyecto de Open Campus. El mismo día 28 este token saldrá al mercado, tendrá cotización y podremos venderlo, comprarlo o regalarlo o hacer lo que nosotros queramos con él. Hemos dicho que para participar la inversión mínima debe ser de 0.1 BNB, no es inversión como tal, simplemente debemos tenerlo en nuestro balance y para ello debemos ir a la opción de Trading y aquí dentro tenemos la opción de Spot. Como siempre deberíamos de fondear nuestra billetera ya sea con Bitcoin, con USDT, con euros, con la moneda fiat de tu país, etc. Debemos tener fondos, liquidez dentro de Binance para comprar directamente el token de BNB, el token nativo del exchange de Binance. Aquí lo tenemos por ejemplo con USDT, simplemente lo seleccionamos, también podría ser con Bitcoin o con cualquier otra criptomoneda y lo compraríamos en esta opción, para comprarlo es súper fácil, pero en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda, sugerencia, etc. la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios y también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí vamos a estar dando soporte a tiempo real, no solamente sobre el launchpad de Binance sino también de todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Seguramente te estás preguntando qué hacer con los tokens, si es buena idea vender, holdear o qué podemos hacer con ellos para obtener la máxima rentabilidad. Si nos vamos al anterior launchpad que fue lanzado en Binance, el de ETH, aquí podemos ver el mechazo inicial que tuvo en el primer minuto prácticamente que llegó a los 2 dólares 50. Como puedes ver también tiene una corrección bastante considerable, luego se mantuvo y tuvo una ligera recuperación pero en cualquier caso, en los primeros minutos es cuando tenemos este mechazo inicial. Personalmente suelo vender, aunque esto no es recomendación de inversión ni nada por el estilo, simplemente te voy mostrando un poco lo que yo voy siguiendo o lo que yo voy haciendo porque me da más rentabilidad. Esto ya depende de ti 100%, pero generalmente si vas abriendo todas las gráficas con los anteriores launchpad, puedes ver que en los primeros minutos siempre tienen un mechazo inicial muy muy fuerte. Es aquí donde se genera una volatilidad muy alta, pero también unas oportunidades muy buenas para rentabilizar el launchpad. Como es evidente, a mayor número de BNB que tengamos en nuestro balance, mayor será la cantidad de tokens que nos vamos a llevar. Hay que tener en cuenta que hay gente que va con unas cantidades de BNB brutales y como es evidente también, ellos tienen una mayor posición en estos tokens. En cualquier caso, aunque tu posición sea pequeña, es prácticamente dinero gratis y estás atento a la hora del lanzamiento de este token y demás. Por esto es tan importante que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que allí siempre vamos anunciando cualquier novedad, cuando falta poco tiempo para que salga, etc. Todo lo que sea relevante para poder maximizar estas campañas, lo vamos compartiendo de forma rápida y directa con la comunidad. Así que te animo a que te pases, lo tienes abajo en la descripción del vídeo, serás bienvenido o bienvenida. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Además de Binance, estamos participando en otros launchpad, como por ejemplo en BitGet, también en OKEx, etc. Esta semana vamos a estar subiendo unos airdrops muy interesantes, muy pero que muy interesantes, que te animo a que no te pierdas. Por ello también es muy importante que te suscribas y estés al tanto de los nuevos vídeos que vamos a ir publicando. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!